A pocas semanas que termine este año, CONAF no descansa. Te invitamos a conocer las actividades que marcaron pauta este mes. Bienvenidos al Boletín CONAF Araucanía, mes de noviembre. En la Reserva Malalca Huello se habilitaron nuevas rutas para cabalgatas tras el acuerdo firmado con la empresa Laguna Blanca y CONAF. Este convenio otorga al operador turístico una licencia de operaciones que acredita y establece las normas de seguridad básicas para operar en la unidad. Justamente lo que estamos haciendo en CONAF es abrir los parques de la comunidad entera. Y por ese lado, estamos haciendo que estos operadores turísticos tengan un nivel y puedan ocupar los parques de una forma totalmente dentro de las reglamentaciones que nosotros tenemos. CONAF, a través de las licencias, busca regular y estandarizar las diferentes actividades ofrecidas por las empresas y operadores turísticos aledaños a los parques y reservas de la región. En este sentido, ya se han entregado tres licencias, dos para cabalgatas y una de pesca. Con un operativo de fiscalización en la comuna de Villarrica, CONAF y Canabineros renovaron su compromiso por fortalecer la fiscalización forestal. Ambas instituciones podrán apoyarse en la fiscalización del transporte de los productos primarios del bosque nativo como los respectivos predios. Principalmente lo que se busca acá es potenciar y realizar acciones en conjunto entre ambas instituciones destinadas a lo que es la aplicación y fiscalización de la ley, abarcando desde tanto fiscalización al transporte de productos provenientes del bosque nativo como también las mismas fiscalizaciones en los predios que existen en el país. Entre las múltiples tareas de CONAF, la principal es promover el manejo sustentable y el uso responsable de los recursos forestales, por lo que las acciones siempre estarán orientadas a guiar a los propietarios para que obtengan los mayores beneficios de su bosque. Con éxito finalizó el programa de formación y capacitación para el empleo ProfoCAP en la región de la Araucanía. Después de tres meses de talleres teóricos, realizaron sus prácticas en ocho empresas con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades laborales. La experiencia de la empresa el año pasado con nosotros fue bastante buena. Lo que producto de eso pudimos tener la chance de poder insertar más gente con compromiso de inserción más grande. Bueno, la confianza está en que nuestra gente ha hecho un buen trabajo y por lo mismo nos proyecta para años venideros. Este año la novedad del programa es el compromiso de las empresas de absorber al menos el 40% de los beneficiarios y así generar empleos permanentes. Noticia positiva que genera nuevas oportunidades laborales a mujeres jefas de hogar. En la comuna de Coyipulli se realizó durante los últimos días capacitaciones a funcionarios de CONAF, de distintos departamentos y representantes de otras organizaciones en el denominado Comando de Incidentes, estrategia nacional que establece nuevos procedimientos para enfrentar emergencias forestales. Este sistema de Comando de Incidentes es una forma de abordar ordenadamente y bajo una estructura común los incendios forestales, lo que permite de buena forma abordar el problema como un todo, allegando recursos, allegando experiencia, conocimiento. Con esta nueva metodología para enfrentar emergencias, se busca incorporar a todas las instituciones para lograr un mejor trabajo y así establecer roles claros para relacionarse con otras instituciones. En la región de la Araucanía se vivió la Semana de la Prevención, actividad desarrollada por el Comité Paritario que contó con el apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad. Cada día se realizaron distintas actividades que incluían cursos, charlas, talleres e incluso una obra de teatro. Empezamos a generar con la AESH esta Semana de la Prevención que está dirigida a todos los actores que trabajan con nosotros dentro de la región, DMF, Área Silvestre y por supuesto todo el personal de oficina regional. Las actividades fueron pensadas en aumentar la disposición e interés por cuidarse, asimismo utilizar los implementos de trabajo que la empresa entrega, lo que se espera permita contar con ambientes de trabajo más agradables y seguros. En la ciudad de Valdivia, con la presencia del director ejecutivo, el intendente regional y docentes de la Universidad Austral, se inauguró el explorador de bioenergía forestal, herramienta online, gratuita y pública que apoyará la toma de decisiones o de inversiones en el ámbito de la adentro de energía a nivel nacional. La idea, ¿no es cierto?, es poder tener una cuantificación y una localización de dónde están los recursos de biomasa para generar energía, energía, cosa que el Ministerio de Energía pueda disponer de la información básica, no solamente de dónde se puede generar energía eólica, energía solar, geotérmica, sino que también dónde se puede generar energía en base a biomasa. Esta herramienta viene a entregar un insumo notable sobre la masa de hidroenergética o biomasa del país, con el objetivo de aportar a la matriz energética de Chile y así darle al sector forestal, principalmente a su bosque nativo, un plus adicional. Para mayor información, escríbenos al correo temunco.irs.conaf.cl